Proyecta TV Realidad Nacional, temas de sociales, cultura, deporte, gastronomía, etc. Para lo cual en esta ocasión, como primer programa, contamos con el fundador, el Paz de Cano, sociólogo, gran orador a nivel nacional, Francisco Maya. Quisiéramos que nos des algunas palabras para poder dar inicio al programa. Sí, primero agradecerte Ronald por la invitación a este, tu primer programa de socios de Carrión. Desearte los mayores éxitos. Estábamos conversando antes... ...y realmente yo quiero invitar a toda la audiencia, a toda la teleaudiencia para que puedan los lunes acompañarte a partir de las 9 de la noche. Porque siempre es importante, ¿no? Tener informada a la población sobre temas de coyuntura, realidad nacional, diversas problemáticas sociales. Incentivar también o fortalecer el tema de la identidad cultural en el país, como tú lo señalas, el tema de la gastronomía, el tema de las costumbres, tradiciones del país. El tema del deporte, que hoy es un tema que realmente estamos nuevamente presente aquí en la sociedad peruana, toda vez que tenemos a la selección muy, muy próximo a una clasificación. Ojalá lo logremos, todos deseamos eso. Y en fin, hay tantos temas que ofreces en tu programa y creo que esto es importante siempre que la población esté pues pendiente y se conecte en este horario los días lunes para poder enterarse de todo lo que ocurre en el país y en la región en especial, ¿no? Claro, es fundamental, como ya mencionó el amigo Paco, le digo amigo porque ha sido mi profesor, hoy compartimos parte de la junta directiva, ¿no? Hasta el 2023, a menos de mi parte, y justo también el 28 que ya transcurrió, se cumplió seis años de la creación y fundación del Colegio Regional de Sociólogos. Y para ello me gustaría también, por favor, que nos narre esa génesis, ese proceso, ¿no?, de conformación, de convocatoria que se tuvo que realizar para poder llegar a lo que hoy tenemos hoy día, nuestro colegio profesional, un espacio importante y fundamental para la protección, ¿no?, de los intereses de los colegiados y los que van a colegiarse, ¿no?, luego de acabar su carrera, ¿no? Sí, efectivamente, el 28 de enero, hemos celebrado un aniversario más de la creación de nuestro Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia, es decir, nuestra fecha de nacimiento es el 28 de enero del 2015, y justamente la creación se da con la resolución número 02-2015 del Colegio Sociólogo del Perú, firmado entonces por el decano nacional Pablo Copa. Pero, remontarnos a cómo se dio el origen de la creación del Colegio Regional de Sociólogos, en realidad nos llevaría a hablar de muchos, muchos años atrás, ¿no?, porque no se dio de noche a la mañana. No fue una tarea, una tarea fácil, y es importante aquí también recordar algunos nombres que a veces los hemos, pues, dejado en el olvido, ¿no? Por ejemplo, un colega que en paz descanse, Antonio Soto, un sociólogo que venía de la ciudad de Lima a trabajar aquí en la Universidad de Huacho, fue uno de los grandes motivadores también para crear el Colegio de Sociólogos aquí en Huacho. Constantemente, siempre nos organizaba, nos motivaba para dar los primeros pasos, y finalmente lo logramos. Bueno, todos sabemos de que cuando nosotros hablamos del aniversario o del día del sociólogo, y nos vamos a hablar del 9 de diciembre, siempre estamos recordando, nos vamos a 1893 aproximadamente, cuando hablamos de la primera cátedra de Sociología, ¿no? O sea, nosotros, a diferencia de otros colegios profesionales, no celebramos nuestro día como parte de la creación del colegio profesional, sino del dictado de la primera cátedra de Sociología, ¿no? Y a partir de entonces, pues, se crearon otras, se fueron creando las escuelas o las facultades en esa época, las facultades de Sociología, en la Universidad Nacional de Mayores de San Marcos, luego en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y viene en 1973, cuando se crea aquí en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Entonces, ahí surge la escuela, en esa época la facultad de Sociología, y desde entonces ha tenido que pasar, pues, mucho tiempo para llegar hasta 1989 aproximadamente, cuando ya se aprueba la creación del Colegio de Sociólogos del Perú, ¿no? Entonces, y a partir de ese momento, en 1990, al año siguiente, se forma una comisión a nivel nacional para redactar lo que era el estatuto del Colegio de Sociólogos, y ahí también hay dos personajes de Huacho muy importantes, ¿no? Porque no debemos dejar de mencionar a dos colegas, fueron mis profesores ellos y también tus profesores, y me refiero a Jorge Canales Fuster y a Guillermo Ramírez La Rosa, los dos fueron delegados para justamente representar a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en lo que era la redacción, revisión, corrección de lo que era el estatuto, el primer estatuto del Colegio Sociólogo del Perú, ¿no? Cuyo estatuto luego ha sido corregido el año pasado, ¿no? En el último año de mi gestión, ¿no? Entonces, y fue revisado por todos los decanos y los delegados nacionales, ¿no? En el último periodo anterior a la gestión actual, ¿no? Entonces, ahí están los inicios de la creación del Colegio Sociólogo del Perú. Cuando ya el año 90, con estos profesores que he mencionado, estos colegas y profesores nuestros, Jorge Canales Fuster y Guillermo Ramírez La Rosa, a quien también yo quiero rendirles este reconocimiento, y un saludo fraterno por cuanto son dos profesionales de reconocida trayectoria y además dieron gran parte de su esfuerzo profesional para lograr la consolidación del Colegio Sociólogo a nivel nacional y también a nivel regional, ¿no? Y posteriormente, cuando ya estábamos avanzando en el proceso mismo del Colegio Sociólogo del Perú, entonces se formaron las primeras comisiones, digo las primeras porque hubieron varias comisiones a nivel de la Escuela de Sociología, ¿no? Y esto un poco también, como dije hace un instante, motivado y incentivado por el colega, pues, este, Antonio Soto, ¿no? Que en esa época era un docente contratado de la escuela y llegaba de la Ciudad de Lima y después ya vino también como delegado nacional, ¿no? Entonces ahí formamos varias comisiones, algunas fueron desapareciendo en el camino y surgieron nuevas comisiones. Tuve la suerte de formar parte de todas esas comisiones, ¿ya? Entonces siempre coordiné con Antonio Soto para ver el tema de la creación del colegio, Pero, y tú has pasado también por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y hemos sufrido también algunas intervenciones, ¿no? La Universidad fue intervenida, entonces todo eso a veces frenaba este proceso. Entonces, en vista de que muchas veces todo este trabajo quedaba, pues, postergado, tomamos la decisión finalmente con el colega también que en paz descanse, César Samanamú Marsal, de sacar el Colegio Sociólogo del Perú fuera de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Es decir, buscar profesionales que estén fuera de la universidad, que no laboren en la universidad, que estén en otros espacios profesionales y con ellos empezar a formar lo que hoy es el Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia, ¿no? Un paréntesis en ese aspecto, una cuestión breve. ¿Por qué es importante que el Colegio de Sociólogos tenga su, digamos, su dinámica propia fuera de las aulas? Una cuestión breve, nada más. Claro, este, nosotros vimos de que en esas comisiones previas a la creación del colegio, siempre el trabajo, el trabajo académico limitaba el trabajo de la organización del Colegio de Sociólogos, ¿no? Entonces, el trabajo académico nos ganaba y aparte, hay que ser sincero, también había, pues, algún tipo de pugnas internas, ¿no? Que de repente todavía no creamos el colegio y ya se estaba pensando quién era, a quién iba a asumir la declaratura o a quién le correspondía, hay que ser sincero. Y entonces, eso frenaba la creación del colegio. Y entonces, este, yo recuerdo mucho que me senté a conversar en la dirección de la Escuela de Sociología con el profesor, este, con el colega César Samanamú. Y bueno, el tema fue tratar específicamente la creación del colegio, ¿no? Y tomamos la decisión de sacarlo fuera de la escuela. ¿Y por qué es importante? Es importante, uno, por lo que te he mencionado. Y dos, porque justamente como colegio profesional tiene que proyectarse a la comunidad. Es decir, el ambiente académico, el desarrollo científico de la profesión es muy importante y eso le corresponde justamente a la escuela, a la universidad. Claro. Pero un colegio profesional tiene que, tiene que llegar a sus, a sus, a sus profesionales. Tiene que involucrarnos a ellos. Claro, público, público, objetivo, focalizado. Exacto, ¿no? Entonces, justamente por eso fue importante involucrar en esa tarea a colegas que estaban, pues, fuera de la universidad. Y entonces conversamos, vimos algunos nombres y finalmente tomamos la decisión de convocar a dos colegas que luego fueron muy importantes para la creación del colegio, ¿no? Y me refiero a las colegas Gladys Navarro y al colega este Gustavo Manrique, ¿no? Ya, entonces los cuatro asumimos el trabajo de los primeros pasos para la creación del colegio. Entonces, César Samanamú, Gustavo Manrique, Gladys Navarro y quien les habla, nos reuníamos ya permanentemente en la casa del amigo y colega Gustavo, ¿ya? Para avanzar con este trabajo, el Colegio Nacional nos pidió un mínimo de firmas, que... ¿Veinte, creo? Sí, veinte firmas, veinte firmas. Nosotros llegamos a llegar a treinta, si no me equivoco. Fue un trabajo, un trabajo fuerte, porque además había que ir de casa en casa, buscar a los colegas. Y por qué no, yo entiendo que la importancia, porque obviamente forma parte del Colegio Sociológico, ¿por qué no simplemente sumarse al Colegio Nacional o a una sede? Que esté más cercana a la capital, porque al final somos parte, aunque políticamente ya se haya dividido, geográficamente corresponde a la misma, digamos, realidad, ¿no? Nosotros pertenecíamos al Colegio Regional Lima Callao. Ya. O sea, Huacho pertenecía a Lima Callao. Y prácticamente, pues, no teníamos nosotros, o sea, nos afiliábamos, aportábamos, pero no teníamos participación, ¿no? Además, toda vez que Lima Callao tiene su propia problemática, ¿no? Y por lo tanto, eran los colegas de esta región, Lima Callao específicamente, quienes asumían los cargos, quienes veían sus propios problemas, y Huacho estaba, pues, marginado, estaba a un lado, ¿no? Tiene otra realidad o su propia problemática. Los colegas en la ciudad de Huacho y en la región, Lima Provincia en general, porque participamos en la región, tienen su propia dinámica, tienen sus propios, sus centros laborales, la ocupación, ¿no? En las cuales ubicamos a los sociólogos aquí en esta región, son distintas a la de Lima Provincia, ¿no? En Lima Provincia, básicamente, nuestros colegas están metidos en lo que es la cátedra universitaria, ¿no? Lo que son las consultorías, ¿no? Y aquí, en cambio, teníamos colegas, pues, dispersos en esa época, todavía muchos colegas en ONG, por ejemplo, ¿no? Que teníamos ahí trabajando también como asesores en algunos gobiernos locales en esa época. Y muchos jóvenes que recién habían egresado de la universidad y que buscaban la ubicación en el mercado laboral, ¿no? Y poco se hacía por ellos, pues, desde Lima, ¿no? Entonces, esa fue la decisión. Entonces, vamos a formar un colegio profesional de sociólogos, pero de nuestra región. Que atienda las necesidades en la localidad. Exacto. Y que obedezca, justamente, a la problemática nuestra, ¿no? De la región de Lima Provincia. Entonces, ahí fue donde tomamos la decisión de salir de lo que era la región de Lima Callao. Y el Colegio Nacional lo aceptó, lo aceptó esto. Nos pidió un mínimo de firmas y empezamos con el trabajo, ¿no? Que finalmente dio su fruto, ¿no? Y el año ya, esto fue, esta labor de organizarnos como Colegio Regional Lima Provincias empezó en el año 2013. ¿Ya? 2013. Y el 2014, imagínate, un año después, diciembre de 2014, es donde ya se nos reconoce a Gustavo Manrique, a Gladys Navarro y a mi persona. Nos reconocen ya como, digamos, como los fundadores o los creadores, ¿no? Porque se da una resolución en la que se nos nombran nosotros como la comisión organizadora, ¿no? Del Colegio Regional de Lima Provincia. Y eso fue ya algo importante porque, a partir de ello, el 2015 nos abocamos a lo que era todo, la convocatoria para la primera junta directiva. Y asume, en 2016, Gustavo Manrique como primer decano del Colegio Regional de Sociedad Olima Provincia, ¿no? Y a partir de entonces, venimos trabajando por los colegiados. Hoy hemos crecido considerablemente. A ti te consta, eres parte de la junta directiva. Sí. ¿No? Hay todavía mucho, mucho por hacer, lógicamente. Pero con las dos gestiones iniciales de Gustavo Manrique, se dieron las bases para poder consolidar el colegio regional. Creo que la siguiente gestión, ¿no? Con mi persona y la junta directiva que me acompañó, crecimos numéricamente en cuanto a los agremiados, ¿no? A los agremiados, afiliados. Y también se tuvo una participación muy activa en el escenario regional, nacional. Y por qué no decirlo también internacional, porque tuve algunas participaciones en mi condición de decano en esa oportunidad en diferentes eventos, ¿no? Y eso nos dio una imagen mucho más amplia de lo que es el Colegio Regional de Sociedad Olima Provincia. Creo que esa parte es importante resaltar, ¿no? Y culpa que te interrumpa, ¿no? Es fundamental que nosotros como profesionales comencemos a proyectarnos hacia la comunidad, no solo a un entorno cercano, sino a una cuestión nacional e internacional. Porque ello va a determinar el impacto que nosotros querramos realizar, ¿no? Es importante. Y es así, por eso que se está reconocido este año que ha transcurrido, ¿no? Como una de las personas más ilustres en el campo de la sociología a nivel de la región. Y creo que eso merece una celebración, ¿no? Bueno, acá no hay un público para celebrar, para aplaudir, pero creo que es un honor contar con tu presencia. Y no es que te esté pasando lisonja, pero es lo que corresponde, ¿no? No, yo me siento muy agradecido por el reconocimiento que se me hizo desde el Colegio Sociólogo del Perú. Se me reconoce como miembro ilustre de la Orden. Y el diploma realmente a mí a veces me emociona lo que dice, porque dice pues gracias a tu aporte como profesional, ¿no? Y más allá de ello también es un compromiso, ¿no? Porque cuando uno recibe ese tipo de reconocimiento, a la vez te compromete a seguir avanzando, ¿no? Y seguir diciendo, bueno, aquí estamos para seguir aportando en el campo de la sociología. Hasta donde llegue. Así es, y cada día hay un mayor aprendizaje, por lo tanto hay más cosas que ofrecer desde la perspectiva profesional, en este caso de la sociología. ¿Qué tiene que ofrecer Paco Maya, de acá en adelante, como sociólogo, como profesor, como amigo, como ciudadano a la comunidad, no solo huachana, sino el país? No, antes de responder a esa pregunta, yo mencioné algunos nombres, pero no quiero obviar también a otros que fueron muy importantes para poder dar los inicios del Colegio Sociólogo del Perú. Cuando formamos la primera, el primer comité electoral, jugaron un papel muy importante algunos colegas como Luis Ridías, un conocido docente aquí en la provincia, director de varios colegios durante muchos años, sociólogo y el colega Marco Baje de la Cruz, ¿no? Conocido también él, un colega muy joven, Miguel Hernández, de la ciudad de Guaral, ¿no? Entonces, ellos jugaron un papel muy importante también para poder, y no podemos dejar de lado, y déjame también expresarle mi sentido, pésame, a través de tu programa, al colega Roberto Vilela, falleció su papá hace unos días. Él también jugó un papel muy importante, él ha integrado el comité electoral desde el nacimiento del Colegio Organal de Sociólogos de Lima Provincia, y siempre ha cumplido ese trabajo de llevar a cabo todo el proceso electoral, y lo ha hecho siempre con mucha eficiencia, ¿no? Entonces, hay muchas personas, Fernando Quintero, Fernando Guillermo Agama, y mi gestión jugó un papel importante. Creo que me cansaría de mencionar nombres, el programa es corto, pero mi agradecimiento a todos ellos, porque permitieron que el colegio siga avanzando, se siga fortaleciendo, hasta llegar a esta gestión que hoy es dirigida, pues, por Juan Jesús Paisín, y del cual tú, Ronald, formas parte de esta Junta Directiva como director de actividades culturales, y que te felicito también públicamente porque vienes haciendo tu gestión de manera muy bien, lo está desarrollando de manera adecuada, y este programa es parte de esa gestión también, y por eso es que nos permite seguir avanzando como colegio regional, ¿no? ¿Qué tiene Francisco Omaia, o Paco Omaia, como se le conoce, para ofrecer? ¿En qué no puede aportar? ¿Qué más puede...? Cuéntanos. Bueno, este... Todos saben que yo me dedico a la docencia universitaria, es mi principal función como profesional de la sociología, y en eso siempre trato de seguir actualizándome, seguir leyendo más textos, viendo cómo actualizo algunos conocimientos para que mis futuros colegas, en este caso mis alumnos de la universidad, se formen, pues, de manera correcta, de manera... que vayan adquiriendo las capacidades que se requieren como futuro sociólogo, ¿no? Eso primero, pero segundo, vamos avanzando también ahí constantemente, intercambiando algunas ideas, a través también, tengo un espacio a través del canal de YouTube, FM Sociólogo, ¿no? En el cual comparto algunas reflexiones sobre diversos temas, al igual que tu programa, que es de manera directa, yo ahí comparto algunos videos de análisis de diversos temas también, se me ocurre un tema del momento, y me siento a reflexionar y lo comparto. Como, por ejemplo, el deporte, la cultura, la astronomía... Exacto, ¿no? Ahí encuentras videos de deporte, porque el deporte también tiene una mirada sociológica, ¿no? Claro. La gastronomía, lo mismo, el aspecto cultural para mí es sumamente importante. El aspecto político. Yo me he capacitado en temas ambientales, pero este... Pero no de ambiente. Pero, no, no, o sea... Pero soy de aquellos sociólogos que creen que el aspecto cultural es sumamente importante para explicar la realidad social. ¿Ese punto es grancha, no? Va por ahí, va por ahí, va por ahí, pero bueno, hay hoy también otros muchísimos aportes que pienso que hay que un poco recrear la sociología para entrar más al nivel del análisis de los actores sociales. Me encanta mucho esa perspectiva de los actores sociales, quizás para algunos es eso cuestionable, y creen que la microsociología no es ciencia, ¿no? Creen que lo cualitativo no es hacer este trabajo académico, científico en el campo de la investigación. Yo voy encaminado por ahí. Me gusta más trabajar desde el aspecto beberiano de lo que la gente piensa y siente al momento de entender ciertas problemáticas que están presentes en nuestra colectividad, ¿no? ¿Cómo comprendería Beber? Yo decía que... Cuando te invité, te dije que no te iba a pedir a hablar sobre política y realidad nacional, pero tengo que hacerlo porque necesitamos también algo que sea también sobre lo que es del momento, ¿no? ¿Cómo entendería Beber este proceso actual de gobierno? De una manera sutil, coloquial, amigable, para que no... Tampoco haya roces con otras personas, porque hay que recordar que el colegio sociólogo es la suma de todas las posturas, ¿no? No solo es una persona o una mirada, ¿no? Sí, alguna vez me dijeron de que el Colegio Regional de Social Lima Provincia tenía que asumir una posición política determinada. Y que eso le estaba faltando a nuestro colegio profesional. Y mi respuesta fue que está completamente equivocado. Cuando uno habla de un colegio profesional, integra un conjunto de profesionales, valga la redundancia, de la carrera a la cual pertenece el colegio, y donde cada uno es libre de poder desarrollar sus propias ideologías, sus prácticas políticas, y por lo tanto uno como gremio profesional tiene que saber integrarlos a todos. Por eso, incluso, una vez alguien me dijo, ¿por qué cuando hay un tema de coyuntura inmediatamente el colegio no se pronuncia? No, que no puedes asumir la postura. No es sencillo. No es sencillo. Yo participaba a través de lo que es las reuniones de los decanos regionales a nivel nacional, y ahí se debatía, se conversaba, se dialogaba, antes de redactar un pronunciamiento sobre algunos temas de coyuntura. Y créeme, Ronald, no era tarea fácil. No, porque... Porque encontrabas ahí sociólogos de izquierda radical, de una izquierda más moderada, sociólogos, si quieres, de posición política de centro, de derecha, o sea, había de todas las vertientes. Y entonces hay que saber manejar esos aspectos para poder finalmente llegar a una conclusión. O sea, no es sencillo. No es sencillo. Es por eso que muchas veces es más fácil pronunciarse, por ejemplo, a través de un espacio televisivo, un canal de YouTube, desde tu posición personal, a poder hacerlo desde el gremio mismo del colegio sociólogo, porque representas a un colectivo. Acá estamos haciendo lo mismo, ¿no? Si bien es cierto que es un espacio donde converso contigo y voy a poder conversar o expresar varias posturas, pero es una postura particular, ¿no? Adentro de todo, ¿no? Es una postura particular. Y tampoco quiero que se vea como que es la postura propia del colegio, ¿no? O sea, como espacio de dirección de cultura, científico y cultural, necesitamos que generar esas condiciones donde todos puedan expresarse. Y todos tienen distintas, como tú bien has explicado, miradas, enfoques, posturas, intereses. Entonces, desde allí, poder construir un ejercicio práctico donde todos, digamos, tengamos un nivel de tolerancia entre la mirada que cada quien tiene. Por eso que te preguntaba, y vuelvo al punto, cuál es la mirada que tiene Paco Maya, ¿no? Sobre este momento del gobierno que está bastante picante, tenso, ¿no? Pero lo más sutil posible para que tampoco deris sus habilidades, ¿no? Yo creo que la etapa que estamos viviendo es un momento bastante tenso, preocupante, crea mucha incertidumbre, que es justamente parte de la característica del momento contemporáneo que vivimos. La incertidumbre es parte de ello. Pero justamente la incertidumbre, en este caso, es ocasionado, pues, por las... No sé cómo plantear la idea. Vacilaciones, quizás, no lo sé, pero las indecisiones, en todo caso, las indecisiones, en todo caso, que se asume desde el gobierno. Porque hablar hoy día de que prácticamente se va a cambiar todo el Consejo de Ministros, de ministros... Nos lleva a varias interrogantes. Cambias la línea de arranque. Nos lleva a varias interrogantes. O se está dejando, se está sacudiendo de aquel entorno, de aquella izquierda, llamada por algunos, como la izquierda que había, que es la cartilla que le dan a algunos, ¿no? Eso se pretende y, por lo tanto, fortalecerse con aquellos ligados a la línea del partido del... Una ladura, digamos, por decirlo así. Puede ser, sí. Por decirlo así. Puede ser así. O lo otro es... Al otro lado. Al otro bando. Está asumiendo una posición que lo lleva a la derechización del gobierno, ¿no? Que puede ser también otra alternativa. Yo, en mi lectura particular, pienso que va por ese lado. No sé, no quiero arriesgarme del todo, pero me parece que por ahí como que, no, digamos, al 100%, pero está encaminándose hacia eso. Es lo que pienso. Sí, me parece que, tengo la misma percepción, me parece que el cambio del gabinete va por ese lado. Esperemos que ocurra en estos días, pero, este, si se da por el lado de la derechización del gobierno, lógicamente, rápidamente lo vamos a notar cuando se pronuncia en los medios de comunicación. Si lo vemos a ellos tranquilos, contentos y cambiando el mensaje, es porque ya, pues, hay cosas que se han negociado y que ya se asumió un cambio en cuanto al timón, ¿no? De cómo orientar este gobierno. Así que, vamos a esperar qué cambios se vienen en estos días, pero hay que mantenernos a la expectativa, nosotros como profesionales de las ciencias sociales para realizar el análisis correcto, tampoco hay que ser apresurados en ello. La ciudadanía, lo mismo, crea cierta incertidumbre, ya lo dije, pero vamos a ver qué cambios se vienen en estos días, ¿no? El tema que está de moda ahorita, Repsol, el derrame de petróleo, creo que parece que ha habido un primer derrame, y bueno, no parece, pero hubo un segundo, y encima, ahora hay una campaña, ¿no? Si bien es cierto, es importante sumarse como ciudadanos a tratar de proteger su medio ambiente, de recuperarlo, pero hay una campaña de corte de cabello, que si bien es cierto, es una cuestión romántica para poder apoyar de alguna forma, pero es como que la víctima ayude al victimario para solucionar su problema, y además encima sin el manejo tecnológico de las personas, porque yo quería con mi cabello, entonces, más o menos, me gustaría también una suerte de... Yo no sé si reír o llorar con el tema, la verdad, la verdad que sí, es lamentable, es lamentable, pero, este, otra cosa que me llamó la atención, antes de responder a la inquietud, es que, cuando este tipo de hechos, de un impacto ambiental negativo, ocurre, ocurre, cerca de la capital, ¿no? el litoral, la costa peruana, se ha hecho todo una difusión, una denuncia, pero este tipo de problemática es permanente, es permanente que el Perú, y nadie se pronuncia, nadie dice nada, en la selva, por ejemplo, o el Norte Piura, el Norte Piura, o sea, hemos tenido casos de esto permanentemente. Pero hay que recordar que el centralismo, obviamente, y la, y lo que digamos, la cosificación, ¿no?, de la ciudadanía, pensar que todo Lima es el Perú, ¿no?, y que la zona principal de la capital es el resumen o la consolidación del país, y todo lo que sucede acá es lo más importante y prioritario, obviamente va a concentrar la atención, ¿no? Así es, así es. Manuel Castelo, un sociólogo, decía que todos los problemas sociales, aun aquello que se generan en el campo, solo se manifiestan en la ciudad, ¿no?, y solo cuando llegan a la ciudad se hacen visibles, ¿no?, se hacen visibles. Entonces, ese tipo de problemática que tenemos de temas ambientales ocurre lo mismo, ¿no?, y como tú muy bien lo has dicho, parece un tema romántico lo del corte de cabello, ¿ya?, todos caemos en eso porque sentimos que es necesario apuntar, pero cuáles son las limitaciones que tenemos, ¿no? Mira, lo curioso es que los medios de comunicación no cuestionan la real responsabilidad de Repsol, ¿no? O sea, ¿dónde...? se cuestiona incluso qué está haciendo el gobierno para salir de esa situación, lo cual lógicamente tiene que haber medidas, ¿cierto? El gobierno tiene que tener una respuesta de dos tipos, ¿no? La primera sancionadora a la lente o a la empresa que ha cometido ese agravio, ¿no?, ese derrame, ese acto. Pero Repsol no puede lavarse la mano frente a la situación. O sea, y lo otro es sufrimos, pues, de amnesia política, ¿no? ¿cuándo, a partir de cuándo Repsol asume la explotación de este recurso? ¿Con qué gobierno se permitió esto? Y, por lo tanto, ¿en qué condiciones? Si no tiene un plan de contingencia para situaciones como la que se ha vivido, entonces, ¿cómo así fue ganador para poder explotar el recurso petrolero? Bueno, creo que eso ya es más que evidente. Es evidente. O sea, no... Pero hay que decir con las cosas colares, ¿no? El gobierno de Fujimori. Fue el gobierno de Fujimori, efectivamente. Y que, obviamente, pues, ahí se privatizó, se regaló, se provocó más el país a diesta y siniestra, ¿no? Entonces, desde allí, creo que, si bien es cierto, algunos dicen, no, un crecimiento económico, estabilidad económica, sí, pues, puede ser que hay un crecimiento de estabilidad económica, pero en ciencias sociales hay que entender esto bien claro. El desarrollo no es igual a crecimiento. Una cosa es que tú tengas más plata en tu bolsillito y otra cosa es que tu calidad de vida, tu nivel de vida, tu estilo de vida, las condiciones de vida en las que tú vives sean distintas y mejores. Solo un grupo, no más se está enriqueciendo y justamente son ese grupo que han negociado con Repsol. No, claro, y como tú hablas justamente del tema del desarrollo y hay que entender de que ya quedó de lado hace mucho tiempo después del plan Marshall el tema del desarrollo como crecimiento, ¿no? O sea, se creía que a más crecía la economía, de mayor desarrollo estábamos hablando. El chorreo económico decía Toledo. El chorreo económico, va a crecer la economía y va a chorrear para todos y todos nos vamos a beneficiar, cosa que nunca llegó. Se le chorrió el whisky. Pero ya a partir de ello han pasado pues muchas otras posiciones, aportes teóricos para entender el desarrollo. Y hoy que estamos hablando del tema de Repsol hay que entender que justamente lo que está muy vigente hoy es hablar de un desarrollo sostenible donde el tema ambiental es sumamente importante. O sea, hoy los ejes del desarrollo tienen que ver con económico, tienen que ver con lo social, tienen que ver con lo cultural, pero tienen que ver también con el tema ambiental. O sea, no podemos nosotros hablar de desarrollo si estamos pensando en nuestra generación y no pensamos en lo que viene, por ejemplo, ¿no? Pero mira, la gente se queja del tema ambiental y si es una cuestión drástica pero al margen de los derrames hay un enorme en una enorme situación de contaminación en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el sonoro, en el mismo de los residuos o las viviendas, lo orgánico, ¿no? Este, del hogar, ¿no? Que se arrojan de manera inadecuada, el mismo río, por decirlo, más cerca del río ahora que está recontaminado y que es una realidad pero no veo gente indignándose como tú dices en ese aspecto, ¿no? Inclusive dentro del mismo Lima también tú ves que hay una nube que es una nube gris que es la que tapa el cielo de Lima y no es simplemente porque estén en invierno, ¿no? Digo que es el smog, ¿no? El humo de la fábrica, de los autos que se han acumulado. ocasionado por el exceso de transporte y el mal estado. Y eso también produce un tipo de lluvia ácida, ¿no? Entonces, luego veo a gente indignándose sobre ese tema o saliendo así de manera drástica, ¿no? Me parece que... Yo este... ¿Cómo explicas eso? Porque ahí también hay una cuestión que me queda de poner un sabor. Hay una serie de factores contaminantes en el país que muchas veces la gente no toma conciencia de ello, ¿no? Como tú lo estás explicando, los diversos elementos o características que vemos. Pero el tema, por ejemplo, quiero volver a lo de Repsol. El tema de Repsol se generaliza y genera una suerte de corriente, de pensamiento y protesta. Yo no sé si es tanto por lo que es la indignación y por la toma de conciencia o por qué es la tendencia y la moda en las redes sociales. Ya. Porque alguna vez Castel, sociólogo que me gusta mucho seguirlo, decía de que las redes sociales sirven para crear los nuevos movimientos sociales. Que los nuevos movimientos sociales surgen de las redes sociales. Sí. Yo eso lo acepto relativamente. Porque cuando nosotros hablamos de un movimiento social, siguiendo a otro gran sociólogo, en este caso un francés, Alain Touré, Alain Touré decía que para que exista un movimiento social tienen que haber tres elementos fundamentales. Ya. El primero es la identidad. ¿Por qué luchas? Y el saber por qué luchas es asumir conciencia de la problemática que aqueja tu colectividad. En este caso, por ejemplo, el tema ambiental. ¿Contra quién luchas? Es decir, ¿a quién le reclamas? ¿A quién le reclamas en este caso? Solo el gobierno. Y finalmente, hablamos del contexto, la coyuntura, el espacio en el cual tú luchas, que también muchas veces son aprovechados políticamente. Claro. Quiero tener una idea. Entonces, si esos tres elementos, nos habla recién de un movimiento social, entonces, pues, las redes sociales no sirven, no van en esa perspectiva. o sea, yo no veo, yo no veo aquí, en realidad, y que me disculpen, quizás, muchos de los jóvenes que están viendo el programa, yo no veo aquí una tome conciencia sobre la problemática ambiental en el país a través de las redes sociales. Yo lo que veo es aquí simplemente una tendencia a simplemente estar al día con lo que ocurre. y... Caigo lo que dices. Entonces, tú me dices que ahorita lo de Repsol y Petro, bueno, lo de Repsol que ha hecho su derrame de petróleo, es, digamos, una viralización del suceso, nada más. Exacto. Es como una exageración porque, por lo mismo que estamos tratando de explicar que el problema del impacto de contaminación que se viene en la región por todas las empresas es mucho mayor para lo que está haciendo. Pero al ser esto parte de una empresa grande, a ver un escenario político donde existen activistas, los ecologistas, son los que han cogido como bandera para poder llamar la atención. Es lo que estoy tratando de entender. Exacto. Yo creo que en eso, por ejemplo, las organizaciones, en este caso, por ejemplo, el Colegio de Organdales Sociólogos, las universidades, tenemos que cumplir un rol mucho más activo porque las redes sociales hoy en día se han vuelto un elemento muy importante. Entonces, pero si nosotros dejamos que simplemente la ciudadanía, sobre todo los jóvenes y los que están más pendientes de las redes sociales, asumen este tipo de posiciones, simplemente empujados por una cuestión de la tendencia, de lo que ocurre en el momento, pero sin una creación de conciencia, entonces no estamos avanzando. No estamos avanzando. Los jóvenes comparten en las redes sociales, por ejemplo, memes, TikTok, pero eso son simplemente unas cuestiones muy superficiales de la verdadera problemática. Pero eso significaría en todo caso que, hay algo que mencionaba Marx y, bueno, si es que alguien se incomoda, como dice mi amiga, es que necesitamos que el intelectual cumpla su rol. Es decir, el intelectual no puede ser solo dentro de las aulas, en este caso dentro de la laptop. A eso quería llegar. Sino ir a las masas, articularlas, organizarlas, desarrollar un nivel de conciencia y esa identidad para liberarlo de una alienación que está sometida. La escuela de sociología y el colegio de sociología tienen que cumplir ese rol. Claro. O sea, nosotros, ¿dónde está el campo, digamos, el mundo académico en la universidad? La escuela de sociología. Entonces, no podemos encasillarnos en el dictado de clases. Claro. Tenemos que subir un rol protagónico a través de lo que es la proyección social. Cosa que nos hemos olvidado. Y hoy hay los medios adecuados. Por ejemplo, en esta etapa de la virtualidad hay formas de llegar a los jóvenes y buscar, dialogar sobre diferentes problemáticas que ocurren en el país. Pero si no lo asumen la escuela, tenemos al colegio. Y el colegio es un gremio de profesionales que están preparados en diferentes aspectos de la carrera profesional. Entonces, son unos llamados también a crear ese tipo de conciencia en la ciudadanía. Como ocurrió, por ejemplo, el año pasado trabajamos muchísimo con algunos colegas el tema de la pandemia. Y se lo logra integrar a través de diversos colectivos trabajando, aportando, mal que bien, limitado o no, pero esa es la tendencia. O sea, las cosas buenas creo que hay que fortalecerlas y seguir ahí avanzando en ese camino, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una oportunidad que nosotros no debemos dejar pasar por alto. Me refiero como gremio de profesionales. Entonces, acercarnos más a la colectividad, convocarlos, explicar el tema, dialogar con ellos, en fin, hay aspectos que no puede quedarse en la mirada superficial del tema, como ocurre muchas veces cuando se transmiten esto a través de las redes sociales. Claro. ¿Se transmite una característica, una noticia, algo superficial? Perfecto. Es parte de lo que se vive en la virtualidad. Pero nosotros como profesionales tenemos que fortalecerlo y explicar. Justamente, ahí yo quería, la virtualidad te permite un abanico de cosas, dentro de las cuales por lo general la mayoría son cómicas, lúdicas, agradables al oído, a la vista, y hay que ser también realistas que lo teórico, lo académico es denso y bastante poco atractivo. ¿No te parece que tendríamos que también nosotros hacer, digamos, una suerte de reestructuración del discurso hacia un tipo de léxico más ligado al público en este caso que deseábamos lograr captar como es el caso de los jóvenes? Necesitaríamos en todo caso aterrizar nuestro discurso no tan técnico porque yo entiendo que quizás de pronto nos están viendo espero que no sean pocos pero nos están viendo un público que ya por lo menos nos comprende pero si queremos masificarlo y llegar justamente a usar esa cuestión lúdica dinámica a partir del público que queremos llegar porque de lo contrario se va a quedar una conversación de amigos y no va a tener ningún realce ¿no? Claro, pero los discursos hay que adecuarlos de acuerdo al escenario ¿no? No es lo mismo el diálogo o un conversatorio en el ámbito académico donde vamos a hablar de repente de diversas teorías para fortalecer justamente la sociología como ciencia y otra cosa es hablar de repente de estos conocimientos pero hacerlos llegar de repente a trabajadores administrativos de una municipalidad que van a desarrollar algún tipo de programas sociales otra cosa es el discurso de repente a la población ¿no? a la ciudadanía entonces son discursos distintos no se pierde la esencia pero la forma como se transmite y se dicen tienen que variar ¿no? y si hablamos de los jóvenes entonces hay también mecanismos para poder llegar a ellos ¿no? entonces hay formas de hacer que ellos tomen conciencia a partir digamos de algunos mensajes que estén al alcance de la conversación también de jóvenes de adolescentes ¿no? o sea el profesional el verdadero profesional con una formación sólida tiene que estar preparado para que ese discurso esté se integre de acuerdo al al contexto al momento y al auditorio al cual se dirige ¿no? claro hablando de los discursos y de los momentos de las situaciones de lo que por lo general ven los jóvenes en este momento los jóvenes estaban más entretenidos en el tema del deporte ¿no? y es uno de los temas que también para lo cual te hemos traído yo sé que tú en las redes hablas bastante sobre deporte inclusive hemos tanto tu persona como mi persona tuvimos algunos altercados con unos personajes que se dicen antifútbol pero son más de otro tipo pero igual no me va a recordar ese programa pero la sociología hace un análisis de obviamente de la sociedad y todo lo que está dentro ¿no? y dentro de ello es la dinámica futbolística ¿no? el deporte que nos atrae que nos trae tristezas muchas veces alegrías ahorita la gente está esperanzada que que vayamos al mundial ¿cómo ves? dos cosas puntuales ¿no? la lectura de cómo entiende el peruano el deporte y otro ya una ocasión ya más más técnica más relacionada ¿cómo crees que va el futuro de la selección peruana? ¿no? si realmente tendemos a llegar a algún momento a un proceso donde va a ser inevitable que siempre vamos a clasificar a los mundiales primero quiero explicar un poquito lo que significa no tanto el deporte en general sino específicamente el fútbol que es el deporte que más apasiona ¿por qué nos atrae tanto el fútbol? a margen de que nos hayan impuesto por parte en un proceso de colonización hay muchas formas de entenderlo ¿por qué? ¿por qué nos atrae? hay muchas formas de entender eso primero que tú eres jugador ¿no? he practicado el fútbol nunca no fui destacado muy limitado pero tuve la suerte de jugar en ligas a nivel distrital en cuatro ligas distritales lo cual significa que algo tuve bueno algo por ahí y eso un poco me hace mirar las cosas desde otra perspectiva porque muchas veces cuando algunos de nuestros colegas sociólogos escuchan hablar de fútbol al fútbol lo miran de manera despectiva y lo primero que dicen es que el fútbol es el nuevo opio de los pueblos ¿no? que es una es una droga que adormece y que incluso pues no permite ver la realidad la verdadera problemática social ¿no? y política que ocurre en el país yo discrepo con esa posición yo discrepo con ella porque cuando uno lo ha practicado entiende lo que es el fútbol como pasión ¿ya? primero pero otra cosa un paréntesis antes que se me olvida la idea justamente comparto tu mirada porque cuando nosotros salíamos cuando estábamos después de la universidad salíamos a reclamar por el tema de la ley laboral juvenil muchos muchos de los jóvenes que salieron a reclamar eran barristas de la U y barristas de la alianza como que no tiene nada que ver y eso no como no sino no tiene nada que ver una cosa la cuestión deportiva a la cual tú destines tu tiempo o tu pasión lo que tú quieras y la cuestión este intelectual teórica como analices el escenario político porque puede ser deportista una cosa es decir que el fútbol es utilizado políticamente cosa que no lo podemos negar ha ocurrido a lo largo de la historia no solamente en nuestro país sino a nivel mundial lo hizo Argentina en el mundial de Argentina 78 lo hizo el Perú en pleno gobierno de Francisco Moral de Bermúdez cuando Perú clasifica al mundial de Argentina en fin lo hizo Fujimori en su momento utilizando a deportistas destacados como Teófilo Cubía y Héctor Chupitás lo hizo Keiko Fujimori en las últimas elecciones esa es la utilización política del fútbol lo cual siempre yo voy a rechazar pero el fútbol en sí no es que en esencia sea pues un opio de los pueblos como lo dicen algunos no es una droga en sí es el uso que se me da no sé si me puedo entender son dos cosas distintas una cosa el instrumento y otra cosa para qué tienes el instrumento son dos cosas distintas ahora para mí el fútbol es el deporte que mejor representa la idiosincrasia de un pueblo tú miras tú miras un equipo de fútbol en este caso digamos las selecciones de un país determinado en este caso el Perú y expresan lo que es la sociedad peruana en el momento actual la selección peruana de los años 80 era una selección temerosa no solamente temía la derrota temía la victoria también o sea dudaba tanto de su propia capacidad de ganar que terminaba perdiendo y lo más curioso es que todos detrás del televisor también hacíamos fuerza porque por perder porque decíamos ahorita nos empatan ahorita nos ganan y nos ganaban ¿no? ¿y sabes por qué? porque los 80 era pues una etapa en la cual la sociedad peruana en su conjunto era una sociedad temerosa pues teníamos miedo de todo ¿no? entonces eso se expresaba en el campo de juego pero hoy la mirada va cambiando en la sociedad hay problemas diversos no solucionamos el tema delincuencial que por ejemplo nos hace también estar en la calle a la defensiva siempre ¿tú coincides con esa frase que el peruano es pasivo ¿no? en el término sexual en el término inactivo de que no realiza alguna función esa es mentira esa es mentira porque la pasividad forma parte muchas veces del temor por miedo no hacemos nada en todo caso esa frase esa frase fue para los 80 y ni aún ahí creo tengo mis dudas también habría que ver ya de repente en algunos en algunos sectores sociales pero pero hoy si esa frase la llevamos al momento actual no mira estamos viviendo una etapa de pandemia ¿no? hemos sido golpeados fuertemente en la sociedad peruana con el tema de la pandemia y la pandemia ocasionó crisis económica sí de hecho ocasionó ir a la política o sea estamos en una etapa realmente difícil y el peruano sobrevive y el peruano es creativo y el peruano es emprendedor no me vaya a salir con ese discurso de la resiliencia porque es una pendejada el peruano trata de buscar de buscar los medios para poder salir adelante eso por ejemplo lo vemos en el equipo peruano de fútbol o sea eso sí yo creo que necesitábamos una selección que encarne ese peruano que está está cagado ya no importa pero vamos a sacar la mierda es así es la verdad creo que Gareca el director técnico tuvo el gran mérito de rescatar los elementos característicos propios de nuestra idiosincrasia presente en el jugador peruano mira la mejor selección que hemos tenido nosotros ¿crees que necesitamos una mano dura así como Gareca como Gareca como la mala mira yo a veces a veces a mí me cuestionan en las redes sociales cuando yo opino de fútbol porque siempre me dicen que yo opino con la camiseta crema yo soy hincha la U también soy yo así que estamos bien y a veces me cuestionan por ahí pero es mentira mira y dígense por qué porque yo nunca me cansaré de decir por ejemplo y soy crema soy hincha de universitario de deportes pero nunca me cansaré de decir que Teófero el nene Cubías jugador aliancista identificado con alianza Lima es nuestro máximo representante de la historia del fútbol peruano no me cansaré de decir incluso con eso discrepo hasta con los mismos aliancistas de que Claudio Pizarro es el futbolista pero uno más exitoso de la historia lo que él hizo realmente otros no lo han y saben que me dicen algunos no pero la selección no pues es que la selección es otra cosa no pero se puede meter la tumba de todo no pero desde el punto de vista personal como futbolista él lo que él logró es difícil de otro lo logre o sea no cualquier peruano llega al extranjero a una liga de alto nivel y se mantiene durante tantos años y él logró eso entonces yo creo que hay que saber diferenciar entonces la otra cosa es cuando yo hago a veces mis comentarios sobre lo que ocurre en el campo de juego comento lo que vi en los 90 minutos yo no vivo de los antecedentes si para mí por ejemplo contra Colombia Peña no jugó nadie fue el jugador de menor nivel estuvo perdido en el campo y por eso fue cambiado entonces lo digo claro uno dice no pero que partido has visto si el hombre jugó bien no si el hombre juega bien juega bien pero este partido jugó mal a eso me refiero yo entonces no es una camiseta puesta no simplemente es mirar las cosas que yo veo pero para que funcione como está funcionando ahorita digamos la selección que a mí me parece que dentro de sus pros o sus contras va a lo mejor posible se necesitan figuras fuertes como Gareca y como mal yo no sé hasta qué punto Gareca puede ser una persona con mano fuerte en la selección lo que yo he visto de Gareca es que ha rescatado los elementos más importantes de la idiosincrasia el peruano para fortalecerlo como equipo pero si soy crítico de Gareca cuando él un poco apaña las indisciplinas yo soy crítico de eso alguno me dice ya ves ahora que dices cuando tanto criticaste a los borrachos de la selección cuando ahora te hacen gritar un gol y un triunfo pero son cosas distintas son cosas distintas es malo meterse su chela no es que mira es que las cosas es que hay una responsabilidad cuando hoy estamos hablando del fútbol a un alto nivel profesional están representando a un equipo de fútbol representan a un país en este caso al Perú y entonces llegan al Perú del lugar donde juegan llegan con una responsabilidad que asumir y por lo tanto incluso en una sociedad en la cual no tenemos paradigmas no tenemos modelos desgraciadamente ellos se convierten en paradigmas a seguir por muchos niños y jóvenes y tienen que ser ínteros en ese aspecto entonces no está bien por ejemplo que un guerrero que un farfán saliera en un cumpleaños con tragos con gente yo te entiendo que necesitamos que guardar digamos la compostura pero donde queda el componente humano el componente humano voy a yo sin llegar a banalizar el concepto porque yo entiendo que el componente humano no vamos a decir que hagan lo que quieran porque en algún momento no vas a ser como un monje no pero hay una cosa clara y yo siempre lo he dicho en la vida hay tiempo para todo pero el momento adecuado hay que realizarlo por ejemplo termina la clasificación momento de vacaciones están de vacaciones y antes que ellos se interen a una a la pretemporada tienen toda la libertad para hacer ese tipo de ese tipo de digamos de diversión o sea llamémoslo así pero hay momentos en la vida entonces si tú estás próximo a afrontar un partido de suma importancia para tu país tú eres parte de esa selección no puedes caer en eso yo creo que ese tipo de cosas y por más lo que pasa con el peruano y me refiero al público al seguidor del fútbol muchas veces somos resultadistas vivimos del resultado entonces cuando se gana todo está bien todos somos peruanos todo está bien y además mira fulano de tal un ejemplo claro cuando nosotros el Perú clasificó al mundial de Rusia en el 2018 yo siempre dije que en esa selección debería estar Carlos Zambrano a quien se le excluyó de la selección y que él era el llamado a estar en esa selección en ese equipo yo siempre dije eso y todo el mundo me decía no valores el equipo porque tienes que siempre estar en contra de la opinión de los demás el equipo ya logró el título la clasificación que se mantenga y que ese equipo vaya al mundial en fin en fin no es que no es así las cosas no hay que verlas aceptando todo cuando se gana aún cuando se gana uno tiene que ver en qué estamos fallando por ejemplo el partido contra Colombia todos los seguidores de fútbol lo hemos vivido pues los 90 minutos de manera muy tensa yo puse ahí en el Facebook si no me da un si no sufro un paro de acos esto va a ser un milagro porque la verdad era bastante dramático el partido pero viendo fríamente se cometieron muchos errores si te comprendo la lógica de hay que hacer un balance de los de cómo se ha venido desarrollando digamos el partido y qué cosa podemos mejorar hacia adelante eso estamos de acuerdo pero pedirle la la perfección o lo más cercano a la perfección deportiva a esta selección tú crees que es pertinente yo creo que primero que en el fútbol nadie es eterno la renovación siempre viene ya hay jugadores que ya cumplió en su ciclo como quiénes Farfán Guerrero y hay que agradecerles porque Guerrero en primer lugar ni siquiera está en actividad ahora yo soy crítico cuando se convoca a un jugador que no está en su mejor momento o sea no se le debe convocar por lo que por lo que es su trayectoria por lo que significó en la historia sino por lo que está viviendo en ese momento como futbolista o sea a la selección no puede llegar a alguien a ganar minutos para demostrar su calidad sino que a la selección debe llegar alguien que está en su mejor momento esa es la idea que yo manejo y siempre lo he dicho entonces cuando ¿tú crees entonces que Guerrero ya no tiene para aportar? Guerrero tiene 38 años para empezar segundo todavía no se recupere su lesión entonces así se recupere y aquí para las últimas fechas creo que ya no no va a tener óptimas condiciones ya y para el mundial ¿quién debería con mayor razón? ¿quién debería ocupar el puesto de Guerrero por ejemplo? no ese es otro tema yo creo que ahí eso ya no quiero meterme en ese tema porque le corresponde a Gareca y a quien convoque hay que apoyar pero tú a quien verías una persona por ejemplo más o menos cercana mira me gusta este muchacho ormeño lo que lo han convocado ahora último y jugó unos minutos contra Colombia creo que es porque de todas maneras a quien convoque en el lugar de Guerrero o en el lugar de Farfán lo van a convocar en condición de suplente porque el titular es Lapadula sí o sí es el 9 que tenemos hoy ¿ya? pero va a jugar de todas maneras el hombre se da índero y eso es meritorio entonces yo creo que el primer suplente ideal para el puesto de Lapadula debe ser Ormeño yo le he visto jugar en la liga mexicana realmente responde a un nivel de selección y quizás con partidos amistosos podría ganar mayor presencia y darle un aporte a la selección creo que por ahí y si el técnico convoca a otro yo quiero ser claro en eso hay que apoyar a Gareca en la medida que él convoca a un jugador pero yo soy crítico de convocar jugadores de 38 a 39 años para ser suplente y darle 5 minutos 10 minutos o sea no me sirve de nada darle 10 minutos a un jugador de 38 años ¿para qué? para que vaya madurando para que vaya ganando minutos para que vaya ganando experiencia para el próximo mundial no pues ya no va a aportar o sea a eso yo voy ya no tiene sentido entonces hay que convocar siempre jóvenes porque pensando de que esta es la generación que va a cumplir su ciclo que nos está dando muchas alegrías ojalá Cuevita fuera mucho más profesional porque es un jugador extraordinario desgraciadamente muchas veces lo traiciona en su mismo comportamiento su conducta pero la selección realmente Cuevita se transforma es el verdadero conductor del país y también me preocupa que muchas veces somos nosotros pues Cueva dependiente dependemos muchísimo del juego de él y mañana no va a jugar él entonces vamos a ver cómo se desenvuelve la selección sin la presencia de este jugador así es bien Paco casi estamos llegando ya a los primeras ¿no? de nuestro programa me gustaría que digamos no sé unas palabras para de cierre digamos un resumen un síntesis algún algo un mensaje que tú quieras decir sí primero primero volver a resaltar el tema del sexto aniversario del colegio regional de sociología de Lima provincia y aprovechar este espacio para enviarles un saludo fraterno a todos los colegas de nuestra región e invitarlos a que sigan pues aportando en el tema del fortalecimiento de nuestro gremio creo que hay todavía muchas cosas por hacer pero el compromiso es de todos el colegio de sociólogos no es de la junta directiva que dirige en una gestión determinada el colegio de sociólogos es de todos y todos debemos jugarnos siempre así como nosotros pretendemos jugar nuestro partido apoyando a la selección peruana para lograr el éxito igual nosotros del colegio de sociólogos todos tenemos que apostar por nuestro gremio profesional siga fortaleciéndose y siga teniendo mayor presencia en la comunidad eso primero y segundo invitarte Ronald a que como integrante de la junta directiva sigas pues abriendo este tipo de espacios de diálogos yo tengo entendido de que hay muchos colegas en el campo de la sociología que se han especializado en diversas materias la sociología es muy amplia hay sociólogos que están trabajando temas de salud hay sociólogos que trabajan temas culturales temas de gestión municipal entonces hay muchas muchas cosas que se pueden hablar desde la sociología y felicitarte finalmente por tu programa te agradezco la invitación y estoy seguro de que realmente todos los lunes a partir de las 9 de la noche poco a poco vas a ir ganando mayor teleaudiencia porque conozco de tu calidad profesional sé que cuando te propones algo pones todo el esfuerzo para que esto salga bien y siga adelante mis felicitaciones Ronald y gracias por invitarme a tu programa inaugural de alguna manera me convierto en el padrino de este programa otra vez fundador otra vez fundador doblemente fundador éxito Ronald gracias Paco si es cierto es el programa inaugural fue uno de los fundadores del colegio de sociólogos de la región y ahora uno que contribuye a la fundación del primer programa de sociólogos de Carrión al aire en vivo y hay que recordar este es el espacio de todos los sociólogos y sociólogas digamos integral hay una cosa adicional estábamos hablando fuera de cámara y quiero que quede como permisa para tus seguidores recuerden que este programa sale todos los lunes a las 9 de la noche y el lunes 14 de febrero día del amor y de la amistad también habrá un programa especial claro así que candente candente con algunos con unos tips especial para las para que puedan pasar de la mejor manera este 14 de febrero bueno algunos los que tienen privilegio pueden pasar el 14 de febrero la mejor manera entonces gracias por tu participación Paco como les digo ese es el espacio de todos los sociólogos y sociólogas el programa se ha creado justamente para poder difundir como medio o como vocero del colegio de sociólogos y esperamos contar con la disposición de todos los profesionales estén en la junta directiva o no simplemente con escribir me sabes que amigo Ronald quiero preparar un tema y poder exponerlo acá bienvenido conversamos y lo exponemos eso sería todo por hoy muchas gracias los esperamos como ya dijeron todos los lunes desde las 9 de la noche en su programa Socios de Escarrión muchas gracias gracias totales hola amigos les saluda Ronald Aguirre del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias para comentarles que estaré todos los lunes desde las 9 de la noche en un programa de nombre Socios de Escarrión donde transmitiremos temas sobre coyuntura y realidad nacional siempre desde la señal de Proyecto TV proyectamos lo que más te gusta todos los lunes desde las 9 en punto de la noche Ronald Aguirre presenta Socios de Carrión y lo verás en Proyecto TV proyectamos lo que más te gusta